a veces a veces los hijos no valoramos el amor tan grande de una madre nos acostumbramos a verla siempre ahí tan presente en nuestra vida que creemos que estará ahí por siempre pero no es así algunos ya lo vivieron y desearían volver el tiempo con todas sus fuerzas para poderla ver una vez más poderla abrazar y escuchar todas esas hermosas historias que tenía por contar a ti que perdiste a tu mamá a ti que aún la tienes hoy quiero regalarte estas palabras para donde quiera que ella esté puedas compartirla desde el fondo de tu corazón mamá no sabes cuánto te quiero y te querré eso sí debes de poder imaginártelo muy bien porque no hay persona en este mundo que sea capaz de amar de una forma tan inmensa como tú lo estoy intentando lo estoy intentando te lo aseguro pero aún no soy capaz de expresar todo lo que me viene al corazón cuando pienso en ti eres una gran mujer has podido salir adelante y que por mí son tus desvelos y tus anhelos así como tu mayor felicidad y tu gran orgullo porque has aprendido a hacer todo con una sola mano porque has dormido con un ojo abierto hasta que has oído que llegaba a casa después de una noche de fiesta porque me has dado tu trozo de pastel porque te has aprendido el nombre de cientos de juguetes porque has tenido la paciencia de conocerme hasta saber qué es lo que pienso y siento gracias mamá gracias por ser la maestra de mi vida por convertirte en mi ángel de la guarda por hacer mi carga más ligera por entregarme tu corazón lleno de amor verdadero y darme el impulso para alcanzar lo imposible gracias gracias por enseñarme tanto por a pesar de los años aún sigue siendo mi más grande hogar la voz que siempre me calma y que por un momento me hace sentir aquel niño aquella niña que alguna vez fui y que alguna vez dormiste en tus brazos gracias gracias no solo por haberme dado la vida sino por mostrarme que una vida sin ti sinceramente no vuelve a ser la misma jamás por eso donde quiera que estés te amo mamá nunca te olvidaré estás 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 en el mejor lugar que pudiste encontrar no solo por haberme dejado la vida no solo por haberme dejado la vida Gracias por ver el video.